Se agrandó la familia, se agrandó la parándula, apareció el padre. Apareció el padre, la semana pasada contamos este bombazo que fue primicia de Pilar Smith, Daniela Selix, participante, gran hermano, ex participante, embarazada de gemelos. Que sí, que no, bueno, sí, dijo que sí, nadie sabía al principio, lo digo con respeto, porque ella decía, pregúntenme quién es el padre, lo dijo ella, bueno, ya sabemos, Tiago Medina. Ustedes dicen, bueno, dan notas porque están felices, contentos, bueno, Watis, nuestro perro sabueso, los fue a buscar, ¿quieren ver y escuchar qué nos dijeron a este dúo de famosos? Nos vemos. A ver. Dale. Tiago. Vení. Vení. Tiago. Un segundo. Tiago. No, puede ser, Daniela. Tiago, un segundo, puede ser. Bueno, de esta manera y sin querer hacer declaraciones, se retira Tiago y Daniela. Estuvieron en el programa de Georgina y no quisieron hablar con la cámara. Yo no puedo creer. Casi lo piensan a cuartos. Pero me sorprende. Igual a mí me llamó mucho la atención todo. Aparte, desde la semana pasada que pasamos, que Pilar fuiteó, después que le iban a mandar carta de documento. Después se juntaban en el programa. Después se juntaban en el programa. Después el chico no aparecía, Tiago. Aparece con un video donde los gestos hablan más que lo que dice. Ahora le hizo el viernes por la noche, el viernes por la noche. No se lo ve contento, se lo ve como forzado. El viernes por la noche le hizo un stream con Ariel. Estaba en una parrilla ahí en donde él cuenta por qué realmente no salía a hablar. ¿Lo entendiste vos? ¿Lo entendiste? ¿Cómo lo entendiste? Ah, yo no entendí nada. ¿Qué dijo? No, lo que dijo fue, básicamente, que respetaran sus tiempos. Que él le quería contar él a su papá, que tuvo que salir corriendo a contarle al papá porque se estaba empezando a filtrar. La verdad que en ese punto me pareció súper lógico lo que dijo Tiago. Bueno, por eso el juicio de la clínica. Mirá, ¿querés que lo veamos? Haz una cosa, porque la verdad que yo no tuve la posibilidad, estuve de cumplea el viernes, pero decía esto en este streaming, Tiago, mirá. Yo lo que siento, Dani lo sabe lo que yo siento. Realmente nos llevamos re bien, estamos re bien nosotros dos. Y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora. Y estamos bien y no quiero salir a dar explicaciones. No es que se me subió la fama a la cabeza, ni tampoco que porque salí de gran hermano me hago nada. Yo no le voy a dar información a nadie de mi vida. Yo lo quería guardar para mí y para que estemos bien con Dani y nosotros tener sorpresa a nosotros. Imagínate, le quise ir a contar a mi papá y se tuvo que enterar por los chismes de todo. Y ¿dónde está? No pude contarle bien que ya se enteró todo. Eso me hubiese gustado que nosotros primero que le contemos a ella, a su familia, y yo a mi familia, tranquilos. Yo quiero estar con ella, yo quiero que nosotros dos tengamos lo de nosotros de la puerta para adentro. Experimentando cómo ser padres, y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? ¿No? Bien. Te ves. Sí, bien. Dale, tu momento. No, este va a enterrar ahí. Bueno, queda chiquito, lo veo, pero bueno. Este es así. Tendría que ser que pasa por acá. ¡Ay, Policito, no! Pero sí, es una muñeca, amor. Muy bien, muy bien. Y ponemos el pañal, de verdad. ¿Estás ansioso? Un poco. Bueno, eso decía, si él hubiera esperado. Por eso, yo en ese punto estaba como, se lo veía como enojado e incómodo a Thiago. Se lo nota incómodo. Se lo nota incómodo. Si fue Pilar la que se mandó a la macana. La verdad que no lo sé. Igual es que se lo ve incómodo. ¿Quién filtró la clínica? Hola, hola, hola. ¿A mí me incómodo? Perdónenme, pero bastante bien, o sea, porque tiene tres meses el barato. Vos viste que las clínicas, vas a hacerte una ecografía y sale al otro día. ¿No llegaron a nosotros? Igual, chicos, todos los caminos. Lo tenemos y elegimos no mostrarlo el papel de la clínica, que fue quien filtró la información. Pero todos los caminos conducen a Roma. A ver, yo de verdad pienso esto. Pilar Smith es Telefe. Telefe es el streaming. Pilar labura en el streaming. Daniela va justamente a anunciarlo. Yo entiendo que cada uno tiene sus tiempos y ella se tendrá que haber respetado los tiempos porque es un embarazo de riesgo. Entiendo. Pero a ver, todo coincide de que estaba armado para contarlo en el streaming. Por eso te digo, yo no sé si... ¿Me entendés? Es que nunca terminás sabiendo qué... No terminás de saber qué es ficción, ¿no? Igual tiene que estar... Pero a Tiago se lo ve incómodo y no lo ve una actora. Perfecto, pero también tienen que saber una cosa. Es que sí, eso también. Escuchame, para un poquito. Tienen que saber una cosa. Si están contratados por un canal, tienen que saber que la primicia la tiene que tener ese canal. Y que los dos trabajan para ese canal. Entonces, el chico tiene que saber que ya no... No es que no tiene pida privada, porque no... No sé si... Pero ante una noticia así, obviamente, le van a pedir que se quede. ¿Pero si no lo querés contar, Tauro? Pero ellos firmaron un contrato, perdón. Yo no sé cómo... Ellos firmaron un contrato, ¿no? Digo, ahí te sacan el contrato por la cabeza. Pero dos palabras, aunque sea decir... Te van a convencer para que los jueguen.